Os digo esto para que participéis de mi alegría y vuestra alegría llegue a plenitud. Es decir, el Señor no ha venido aquí a amargarnos la vida, ni a ponernos cargas pesadas en la mochila, en una mochila, pues no sé, de circunstancias que luego cada uno interpreta de una manera. No, 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 no. Si alguien viene a cargarte la mochila en el nombre del Señor es que a lo mejor no conoce muy bien al Señor. El Señor ha venido a liberar, a sanar. Venid a mí los que estéis cansados y agobados que yo os aliviaré. Y eso es lo que dice el Señor. Os digo todas estas cosas para que mi alegría llegue a vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. A plenitud. ¡Gracias!